Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender qué es un climograma, su finalidad, los materiales que necesitamos y la forma de elaborarlo. Entre los materiales que necesitamos para hacerlo nos encontramos una regla, un lapicero, lápiz o portaminas, otro lápiz de color rojo con el que dibujaremos los puntos y la línea que unen las temperaturas y otro azul con el que dibujaremos las barras de las precipitaciones. También es importante tener una goma por si nos equivocamos y poder rectificar y por supuesto nuestro papel milimetrado. ¿Qué es un climograma? Bueno, el climograma es un gráfico donde se representan las temperaturas y precipitaciones de un lugar a lo largo de un año. Las precipitaciones, como sabemos, son la cantidad de lluvia total de cada mes durante un año y se miden en milímetros. Por su parte, las temperaturas reflejan la media de cada mes de todo ese año y se miden en grados centígrados. ¿Para qué construimos un climograma? Bueno, pues su finalidad nos sirve para conocer el clima de una ciudad o una zona geográfica, la vegetación y su tipo de paisaje cuando lo tenemos que comentar. Como veis en esta diapositiva, yo ya tengo construido mi climograma desde enero hasta diciembre. Pero antes de comentarlo debemos hablar de varios aspectos a tener en cuenta. El primero es que debemos de tener lo que se conoce como una tabla de valores, que es lo que tenemos justo aquí debajo, en donde van a aparecer las iniciales de cada mes y también otra columna en horizontal con las precipitaciones y otra con los grados centígrados. También para construir el climograma necesitamos tres ejes. Uno horizontal, en donde representaremos las iniciales de cada mes. En este caso tendríamos que tener 12 zonas, dividirlo en 12 zonas y luego tenemos también dos ejes. Uno vertical, en donde representaremos las temperaturas en grados centígrados y en la derecha tendremos el otro eje vertical que se correspondería con las precipitaciones en milímetros. Otro aspecto a tener muy, muy, muy en cuenta es que el valor de las precipitaciones siempre debe ser el doble que el de las temperaturas. Es decir, cuando tenemos 10 grados en el eje de al lado tendremos 20 milímetros. Cuando tenemos 20 grados tendremos 40 milímetros, 30 grados, 60 milímetros y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo sabemos hasta dónde tenemos que llegar con nuestros ejes? Pues muy sencillo, para eso vemos la cantidad máxima de precipitación que tenemos en nuestra tabla de valores y en este caso se correspondería las precipitaciones con el mes de diciembre, que es cuando más cantidad de lluvia ha caído, 89 milímetros. Y en las temperaturas, en este caso nos tendríamos que ir al mes de agosto, 25,5. Por lo tanto, en nuestro eje de la derecha, como mucho, podríamos llegar a marcar hasta 90 milímetros porque no vamos a necesitar más. También debemos tener en cuenta que si contamos, por ejemplo, con temperaturas negativas, es decir, si tuviéramos aquí en enero, por ejemplo, un menos 5 o un menos 10, debemos, en el eje de la izquierda, que es el de las temperaturas, debemos de alargarlo hacia abajo y poner la cantidad de temperatura que necesitemos. Nuestra tabla de valores nos va a ayudar mucho para hacer este climograma. Pero, sobre todo, vamos a explicar ahora cómo elaborarlo. Yo ya lo tengo elaborado desde enero hasta diciembre. Como podéis ver, tengo todas las barras de precipitaciones a la altura que nos muestra las diferentes cantidades o valores de la tabla, al igual que las temperaturas con las que he marcado un punto y las he ido uniendo poco a poco. Para explicarlo, para que tengamos un pequeño ejemplo, nos vamos a centrar en nuestro mes de diciembre. Nuestro mes de diciembre nos dice que tiene 89 milímetros de precipitación. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que ir a nuestro eje de la derecha e ir subiendo poquito a poco en nuestra barra hasta llegar más o menos a la cantidad de 89. Como aquí vemos, que van de 20 en 20, 60, 80, como citamos 89, aquí tenemos un 90. Bueno, pues sería un poquito más para abajo. En nuestro caso, pondríamos una señal y después construiríamos nuestra barra, desde la base hasta arriba. Luego la pintaríamos de azul y procediríamos a dibujar el punto en donde irían las temperaturas. En este caso, nos marca 12,6. ¿Qué hacemos para las temperaturas? Hemos dicho que nos tenemos que ir al eje de la izquierda. Bien, pues empezamos a ver a dónde llegaría. 0 grados, 10 grados, 15, necesitamos 12,6, recordad. Bueno, pues tendríamos 10, 11 y 12. Por lo tanto, dos líneas por encima del 10. Nos vendríamos tranquilamente con nuestro lapicero y más o menos por aquí quedaría el 10, 11, 12. La siguiente línea sería 13, por lo tanto, 12,6 más o menos aquí, en donde lo he dibujado yo anteriormente. Pondremos nuestro puntito y luego solo nos quedaría unir este con este. Y así es de fácil. No hay más. Así es que, de esta forma, tendríamos todos los meses del año con sus respectivas cantidades de precipitaciones y su temperatura. Y ya tendríamos resuelto nuestro gráfico o climograma. Y solo nos quedaría comentarlo, pero eso lo haremos en otro vídeo. Venga, ahora os toca a vosotros ponerlo en práctica. Y para ello, os voy a dejar un ejercicio práctico. Ya, para que hagáis tranquilamente en casa y repaséis lo que hemos explicado. Recordad que si necesitáis revisar estos puntos que hemos explicado, podéis volver atrás en el vídeo las veces que necesitéis. Estos son los dos climogramas que os propongo para que reviséis. Uno pertenece a Oviedo, una ciudad al norte de España, y otro a Almería, una ciudad en el sur de España. Aquí tenéis las tablas de valores con los meses y la cantidad de precipitaciones y temperaturas, tanto para una ciudad como para la otra. Y después, os también, cómo debería de quedar vuestro climograma. En este caso, tendríamos el de Oviedo, que como veis es más lluvioso, y en este caso, el de Almería, que es un clima más seco, en donde llueve menos cantidad, las temperaturas son altas. Venga, animamos a hacerlos. Un saludo.